Soy egresada de esta universidad y estudié en la misma por muchas razones. La universidad no sólo forma profesionales, la universidad forma personas y seres humanos. La universidad nos brinda un panorama más amplio del mundo que nos rodea. Ella nos enseña el sentido de responsabilidad, compromiso y disciplina. Las ventajas que he tenido de ser graduada de la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios es que he logrado ingresar a un campo laboral, mejor pago y con muchas más opciones de crecimiento. Soy más versátil en cualquier función y lo más importante es que pude encontrar un espacio en el mercado para mi propia empresa. Yo soy Uniminuto.